Yeah, yeah Ok Juntan al Chevy Esta es mi historia cuando salí de El Salvador y me vine para Estados Unidos La historia de todo emigrante porque todos estamos unidos Pasé frontera por Guatemala y pasé muchas cosas malas Pero nadie me dijo para, nadie me dijo pana Cogiste un poco de empanada para que alivien tu estómago Porque no tiene nada, llegué a México y me quisieron parar Los policías me quisieron insultar con una pistola Me quisieron apuntar para quitarme dinero y dejarme en una quebrada sin nada Ya viendo que yo era salvadoreño, tenía todo grande leño Salí para el frente, tú sabes que esto era mi sueño Todo esto es llegar aquí, ahora soy feliz, tengo una raíz Tú no sabes cómo voy a meterle el reggaetón Siempre lo voy a reventar, en cualquier lugar siempre voy a estar Voy a improvisar hasta que la pueda clavar ¡Suscríbete!